A ver, bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo comentando cositas con la gente por aquí muy maja en el chat y ha saltado la noticia de que una tipa de Vox se ha ido de allí porque Vox denigra a la mujer. Ya pasó eso. Eso no es la primera vez que pasa. O sea, ya una tía salió rebotada de ahí y hubo cosas turbias dentro de la tía. O sea, algo raro. Pero bueno, vamos a ver. Este vídeo lo explica, ¿no? A ver qué nos cuenta. Nuria Almagro, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Águilas, en Murcia, ha presentado su dimisión y su renuncia al acta acusando a la formación. Gracias, William Rothschild. O apareces más por aquí o empiezan los latigazos. Sí, sí, voy a hacer más directos. ¡Hala, Dios mío! ¡Esta pasada! ¡Gracias! ¡Qué maravilla de persona! ¡Si yo sufro tú también! ¡Que te sepas, me estás dejando sin comida por apoyarte! ¡Pero come! ¡Va por la hamburguesa, por Dios! ¡Se me sepita! ¡Me sabe mal! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Estos bits para un sillón de lujo para que... ¡Oh, sí, este sillón es maravilloso! A ver... Espera, espera, me pierdo. ...ha presentado su dimisión y su renuncia al acta acusando a la formación de Santiago Abascal de denigrar a las mujeres y de generar miedo y odio hacia el prójimo por razón de su origen, ideología o creencias. Hombre, ideología. O sea, tú imagínate que eres facha, de verdad, y te vas a Podemos. Pues tampoco te aceptarán. En un duro comunicado publicado por la cadena SER, Almagro arremete contra el partido. Eh, espérate, espérate, que... Con agradecimiento profundo a todas las personas que me han mostrado su simpatía de vista a lo largo de estos tres años de legislatura, anuncio que dejo mi acta de concejal del Ayuntamiento de Águilas. Es mi deseo, igualmente, mostrar mi reconocimiento a todo el personal del Ayuntamiento y a cada uno de los miembros de la Corporación Municipal por ser, ante todo, compañeros y vecinos. Si bien he de hacer especial mención a mis compañeros en la oposición... Uy... Especial mención a la oposición género popular y ciudadanos, dado que es mucho más de lo que nos une que nos separa. O sea, está enciendo un poco el puente, ¿no? Hacia PP o Ciudadanos. Y la mayoría de veces hemos actuado como un solo grupo, demostrando así la solidaridad de fortaleza que una sola unión en el Consejo se puede ofrecer... Bueno, de momento no hay nada. ...un comunicado publicado por la cadena SER, Almagro arremete contra el partido. Un partido que... Traer paz social ni respeto por la vida. Que un partido que denigra a la mujer no puede erigirse en patriota... ¿Qué? No puede erigirse en patriota. Pues por su ignorancia, Supina no sabe que ser patriota no es disfrazarse con banderas y avalorios porque la patria es femenina y la patria es madre. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? ...denigra a una mujer no puede erigirse en patriota pues por su ignorancia... ¿Pero pone ejemplos de cómo denigra a la mujer? ¿O simplemente es...? Supina no sabe que ser patriota no es disfrazarse con banderas y avalorios porque la patria es femenina y la patria es madre. Añade la concejal. Un partido que emplee tácticas de amedrentamiento. ¿Toda la gente que ignora a la otra mitad? ¿Toda la gente que ignora a la otra mitad? Eso supongo que se refiere a... ¿Pero acaso podemos incluir a los fachas? Claro que ignora a la otra población. Y aquí puedo afirmar que cualquier partido que en su seno interno se comporte de forma totalitaria y antidemocrática no puedo ofrecer apertura y diálogo a la sociedad. Sinceramente, yo prefiero que un partido tenga esta actitud de, bueno, tenemos estas ideas quien quiere participar en ellas que se apunte y quien no, no. Pero que no vengan a hacer asambleas y mierdas de no, hemos votado que ahora somos progres. Pues fuera del partido. Es que me parece bien. No me parece lógico que un partido que trae ideas nuevas... O sea, me parece bien que un partido establishment haga estas cosas porque, bueno, son bandazos, Ciudadanos, PSOE, PP... Pero si tú traes un partido con tus ideas para traer unas ideas concretas, específicas y tal, lo lógico es pues no vender tus ideas a, pues, al veletismo asambleario. Lógico. No puedes afirmar apertura y diálogo a la sociedad. Es que no va de eso, Vox. Vox no va de bueno, vamos a hablar entre todos qué nos parece el lenguaje inclusivo. No, dice no queremos el lenguaje inclusivo. Votadme si no queréis el lenguaje inclusivo. Ya está. Que un partido que emplee tácticas de amedrentemente coacción a quienes alzan la bondo puede traer justicia y seguridad. Que un partido que no vea oponentes sino rivales, que juega a generar miedo y odio hacia el prójimo por razón de su origen de ideología o creencias cuyo único argumento frente a quienes no comparten sus ideas es por el intimismo insulto. O sea, estáis querido a Podemos y PSOE o Vox. Porque yo recuerdo quienes han incitado a la violencia han sido otros no a estos y a la coacción que no sé. Tratamiento y coacción a quienes alzan la voz no puede traer justicia y seguridad. Que un partido que no vea oponentes sino rivales que juegue a generar miedo y odio hacia el prójimo por razón de su origen ideología o creencias. Preguntada por su experiencia en la política Almagro ha sido rotunda afirmando que las mujeres en Vox son un adorno. Hombre, no sé. No sé yo si Macarena o Lona y demás son simplemente un adorno. O sea, no me parecen... Lo que sí que es verdad que las personas pues de muy bajo rango dentro del partido pues son un adorno en general no solamente las mujeres. Almagro también explica que denunció antes... Mola porque el tío pues... Esto es un canal progre, ¿vale? Y entonces como que le mola, ¿no? Que está saliendo esto pero está poniendo unas imágenes por las cuales... Uy, qué susto. Señor alcalde. Es propio. Gracias. Gracias, sensei Steff. Qué tío más majo. Casi tenemos los 2.000. Mola porque está como criticando a Vox y señalando que son un adorno las mujeres. Sin embargo, pues están en todo... O sea, mírala a lo de Abascal. Míralo, hay mujeres, están en primera fila, no están relegadas simplemente a... Qué bonita es y ya está. El comité de garantías del partido al presidente... La excedida de Águilas acusa a la dirección de Vox de irregularidades y falta de ética. ...de Vox en Murcia por presuntas irregularidades y falta de ética. Caso parecido al del exconcejal también por Vox, Manuel Martínez Ayala que abandonó la formación ultraderechista. Vox es una estafa y un chiringuito. Así se despide el concejal de partido de Santiago Abascal. Como todos los partidos, claro, que los partidos son chiringuitos para lucrarse, la mayor... O sea, sí. La mayor gente... La mayor gente de ahí está para sacar pasta. Y luego hay algún idealista que solo pasaba por allí. Calificando a Vox de estafa piramidal y chiringuito. ¿Estafa piramidal? Eso no tiene sentido. Porque el mayor chiringuito que existe actualmente es Vox. Negocio puro, reitero. Solo se sustenta en un Viva España y en mover las banderas. Hombre, el programa tiene ahí bastante y mola mucho, pero bueno. Vox es una estafa. El enchufismo, el amiguismo y la mediocridad. Es que eso es la política. Es que... Sí. Sí, no te lo niego, pero como todos, claro. Toda esta maquinaria es un fraude. El Estado, sí, es un fraude. Los partidos, sí, sí, sí. Esta fuga, Vox ya ha perdido un tercio de concejales que han abandonado el partido, ya sea por discrepancias o por expulsión. 12 de los 35 cargos de los consistores regionales ya no forman parte del partido bascal. Bueno, un tercio de... Bueno, no sé. De eso, bueno. Bueno, no sé. Es que estas cosas también pueden ser perfectamente cierto, puede ser también perfectamente pagado que venga un partido... Es que fíjate que encima en la carta decía tender puentes con PP y PSOE... Puede ser perfectamente que haya llegado alguien del PP haya puesto maletines encima de la mesa y le ha dicho oye, te pagamos tantísimo si dices estas cosas de Vox y luego te pillamos en PP. Derechos humanos. Exacto, me se evita. Derechos humanos. O sea, pueden ser tantas cosas pero es muy fácil sobornar a alguien. O sea, del PP o de gente de partidos de paz y tal, es muy fácil sobornar a una persona que diga oye, pues sí, me piro porque estos son así o así o así o porque en verdad de gente lo sea. que se han metido en Podemos o se han metido en Vox porque es la generación y no sé qué y luego han visto que es un partido más y salen escaldados. Claro, sí, totalmente. Es que si yo me metiera en un partido seguramente va a ser lo mismo. Bueno, no tiene sentido que yo me meta pero seguramente pues bueno, pues no sé. Algo anecdótico que tampoco sabemos bueno, sí, y les he silenciado a Montero con hace nada también Irene Montero tenía que hacer unas declaraciones de no sé qué y no había manera que no lo dejaban desde el partido que no podía tal y se estaba silenciada. Bueno, sí, estas cosas es que al final la política no corrompe absolutamente todo y esto ya lo sabemos aquí, lo sabemos muy bien. Pues bueno, no, en Podemos no son de adorno, no, no, qué va. Qué va. pero es que esto no lo sé, tampoco me parece una gran novedad ni una sorpresa y a saber qué tiene detrás que de estas cosas no te puedes fiar, de la política, la política es un juego de tronos. Nos vemos.